Último recurso de Julian Assange ante la justicia británica para evitar su extradición. Dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Londres examinarán durante dos días la decisión de una corte británica que el 6 de junio denegó al fundador de Wikileaks el derecho a recurrir su entrega a Estados Unidos. Ante la ausencia de Assange, quien según su abogado no asistió porque no se encuentra bien de salud, ha sido su esposa Estela quien tomó la voz cantante. Este caso es una admisión por parte de Estados Unidos de que ahora criminaliza el periodismo de investigación. Es un ataque a todos los periodistas del mundo. Es un ataque a la verdad y un ataque al derecho del público a saber. Julian es un preso político y su vida corre peligro. Lo que le ocurrió a Navalny puede ocurrirle a Julian. Tiene que ser liberado, esta farsa tiene que terminar. Assange fue detenido por la policía británica en 2019, tras siete años confinado en la Embajada de Ecuador en Londres, donde se había refugiado para evitar ser extraditado a Suecia por acusaciones de agresión sexual. El australiano lleva cuatro años en la prisión de alta seguridad de Belmarsh y el gobierno británico aceptó en junio de 2022 su extradición, pero la apelación hizo que se retrasara su entrega. Assange es reclamado en Estados Unidos por haber publicado desde 2010 más de 700.000 documentos confidenciales sobre las actividades militares y diplomáticas del país norteamericano, en particular en Irak y Afganistán. En caso de extradición, podría ser condenado a décadas de prisión en suelo estadounidense.